El niño ya estoy en casa. He ido al Colmado a comprar algunas cosas, pero estoy seguro que algo se me ha olvidado. También he ido al Madrid Cabaret. Tenía que hablar con César de unos asuntos que teníamos pendientes. Y ¿sabes qué? Vamos a contratar a Marta para el guardarropa. ¿Matilde? ¡Matilde! 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 ¿De qué vienen esos gritos, amor? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces de pie? Quería asearme y peinarme. ¿Pero te has levantado tú sola y has caminado tú sola? Bueno, así me conociste. De pie y caminando. ¿Te acuerdas? Y eso no se olvida fácilmente. Te veo con ganas de ser coqueta. Bueno, no me iba a abandonar ahora, que soy una mujer casada. Mi amor, ¿eso quiere decir que... que te estás recuperando y que te estás poniendo mejor, no? Creo que sí. Creo que sí. Creo que esté cada vez mejor. Perdón, 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 perdón. Menos mal que no escribiste a mi familia. Un susto que les hemos evitado. No sabes lo preocupado que estaba. Pensaba que... que te perdía. Era todo una estrategia. Para atarte y... para hacer que te casaras conmigo. Mi amor, tú no necesitas estrategias conmigo. Voy a... Voy a... Gracias. A mi madre. Es un telegrama urgente. De Jacobo. De Jacobo. A mi madre.